Hello followers, bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy es una de vuestras peticiones y aquí estoy yo para complaceros. Cualquier seguidor de la saga soñaría con tener el mapa del merodeador. Y es que, ¿quién no querría saber por dónde rondan los que nos rodean para poder llevar a cabo nuestras fechorías? Juro solemnemente que esto es una travesura. Comienza por imprimir el mapa, cuyo enlace encontrarás abajo en la descripción del vídeo. Yo lo haré en blanco y negro para que si te decantas por esta opción veas cómo prepararlo. Corta los bordes blancos en todas las hojas. Fíjate en cómo se repiten las inscripciones en los extremos de cada mapa. Hazlas coincidir y pégalas con pegamento de barra. Más tarde pasaremos a teñirlas, pero es mejor que lo hagamos en este orden, porque si las mojásemos antes el papel se arrugaría y los dibujos dejarían de coincidir. He colocado té negro en un spray. Lo utilizaré para mojar las hojas por delante y por detrás y eliminaré el exceso de líquido con servilletas de cocina. También podrías utilizar café y aplicarlo, por ejemplo, con un algodón. Ahora toca dejarlo secar. Yo lo colgué con dos pinzas, pero habría sido mejor opción colgarlo solamente de una esquina para evitar arrugas. En cuanto seque, puedes ponerlo bajo peso por unas cuantas horas o plancharlo colocando un trapo encima. Dobla el mapa ayudándote de una regla para que quede más recto. Lo doblaremos con forma de acordeón de manera que la portada quede hacia arriba. Verás que tiene unas pequeñas rayas que te van a guiar a la hora de doblarlo. Esto ya va tomando forma. Sabrás que has llegado al centro cuando veas este circulito en el que está escrito el nombre de Pips. Dobla la otra mitad del mapa siguiendo el mismo proceso. Por último, dobla los desplegables. Estos son sin duda los que le van a dar a tu mapa ese toque especial, enseñándote cada uno de los rincones secretos de Hogwarts. La verdad es que con imprimibles tan sencillos como estos, no tienes excusa para no completar tu colección de complementos de la saga. Este tipo de artículos te ayudan sin duda a meterte aún más en la historia y empaparte de toda su magia. El desplegable cuadrado vamos a pegarlo en la zona central del mapa, donde antes localizábamos el nombre de Pips. Haz que coincidan los dibujos. Este otro desplegable que parece una especie de bracito, vamos a situarlo en la zona en la que encontramos el rectángulo en el que pone Charms Classroom. Dóblalo todo y listo. Travesura realizada. La idea de hoy era traeros un mapa completo que tuviese todos sus desplegables, pero que a la vez fuese de bolsillo, de manera que podáis introducirlo dentro de vuestro libro y utilizarlo como un complemento más de la historia. Esta era, para mí, la opción más lógica y así he querido compartirlo con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartirlo, no olvidéis suscribiros para no perderos nada, sed muy felices, disfrutad de la vida y os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis... ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!